Muy buenos días, mis amiguitos. Volví y ahora con el cuento Camilo el Cangrejo Confiado. Y dice así, Camilo es un cangrejo. Los cangrejos viven en el mar. Los cangrejos nacen de huevos. Son animales que no tienen columna vertebral. Su cuerpo está cubierto de un caparazón. Camilo tiene muchos amigos, como Luisa, la lagartija azul, y Gustavo, el lagarto punteado. Su mejor amiga Luisa, la lagartija azul, Luisa regaña a Camilo por ser confiado. No parece temerle a nada. Luisa se preocupa por Camilo, el cangrejo. Camilo no es un buen nadador. Se mete solo al mar a buscar comida. Luisa lo espera en la orilla. Le pide que no se aleje mucho. Las olas son altas y se lo puede llevar mar adentro. A Gustavo, el lagarto, y a Camilo, el cangrejo, les gusta caminar por la playa. Siempre encuentran algas, hojas, y trozos de frutas y pescado. También les gusta apostar carreras. Cuando llueve, el viento es tan fuerte que Camilo y Gustavo buscan refugio debajo de una palmera o entre las piedras. Y hemos llegado al final. Muchísimas gracias y hasta pronto. Dios les bendiga. Y recuerden suscribirse a mi canal para que puedan recibir las notificaciones cada vez que tenemos una nueva historia, un nuevo cuento, una nueva experiencia.